En el tema de las rejillas, como ustedes pueden observar en la imagen, hay unas que presentan un daño muy severo, incluso ya no existen en algunas de ellas, lo que ocasiona que un peatón o incluso un automóvil pueda sufrir daños. Y esto es lo que vamos a trabajar, en reparar estas rejillas o en su caso construir nuevos sistemas para mejorar el sistema de grenaje plurial. En el tema del alumbrado público, aquí vamos a retirar unos postes que en su momento fueron ya no utilizados, estos postes los vamos a retirar, y vamos a darle mantenimiento a unas luminarias del tipo Ledge y en alguna parte vamos a ocultar los cables. Esta imagen representa en el color amarillo y en el color azul las calles en donde vamos a trabajar, no son todas las calles del centro histórico, son las calles donde detectamos en su momento que son las que presentan esta mayor incidencia de ser reparadas. Aquí este es el tipo de trabajo que vamos a realizar, como lo vimos en el video, es la reparación de las banquetas, la reparación de los pavimentos, la reparación de pisos en parques, la reparación del drenaje plurial, y la reparación del alumbrado público. En cuanto a los volúmenes de obra que vamos a realizar y que fueron detectados en los diagnósticos, en el tema de banquetas, solo se van a reconstruir 420 metros cuadrados,